Música Última batalla de cuartos Batallón More contra Fokker Anchino de Ruido por el punto de vista Música 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 Empieza Empieza Tu? Empieza More Tres entradas Ocho por ocho libre Tres entradas Ocho por ocho libre Empieza More S.O. suéltala Se los damos en tres, dos, uno Lo que yo quieras porque sabes que tu rima la entendía Voy como un tren porque soy un gran día Dice que es de Veracruz Hay chingando cada línea Nadie es profeta en tu tierra y poquitos en la mía Así que pete que vas para atrás que yo tengo todo para hacerte a ti El estilo va por mi y si te quedan lo va a hacer por mi hermano Lo hacían en Puebla al camarada y es que este vato ni en Puebla me puede dar la batalla Así que por lo mismo soy el más osado Son ochos pero bueno tú estás confiado Es cierto de Veracruz todo el día voy hablando Tú eres el más pesado Pendejo nos pesamos Entonces punto para mí se inclino la balanza Que no hay chanza para ti Y lo tuyo no me agrada More No abuses de la confianza Que si te ponen tras barras Tú no sales confianza Confianza No tienes nada para hacerlo inteligente El ritmo que yo tengo se muestra diferente Que no abuses de la confianza Me dice el bendegente Yo abuso de cualquiera Por ejemplo mi oponente Soy el ritmo más bueno Tú no tienes nada para hacerlo Aparte vienes a rapear A saltar cualquier cerco Y si estás más gordo Lo veo No estoy pendejo Si saltas en la balanza Yo puedo llegar más lejos Tú llegarás más lejos Mas no aguantas mi poder Es suficiente con reacciones Para mostrar mi nivel No juegues a Walter White En la casa de papel Si estás contra de Tommy Shelby Que te vino a joder No es escrita con derrito No te gusta mi principito Punto para mí Y lo tuyo nerviosito Es más more A ti los nervios te ganaron Que miren bajo sus pantalones Y el puto está orinado El puto está orinado Dice el rap que tengo te Cambia la paradoja Y los matices Yo contigo no me desafío No eres un lío Yo si soy el principito El mundo del rap es mío Oye loco te pego Porque así es como te dobliego Vas a rapear como blanco Diciendo que eres un negro Yo soy más Algo así como Christopher Wallace O como Kennedy No le tengo a ninguna bala No le entiendes a las balas Pero no tienes chaleco Esta es construcción Y yo ocupo de chaleco Tú quieres con las mangas Y te vistes de chaleco No entiende hijo de puta Un chacal no está completo Soy peso perfecto Lo tuyo no aguanta distante Lo tuyo no va por delante Tienes que salte a punto para mí Y eso es interesante Porque more Si yo salto Mis rodillas se rompen antes Pero es la única forma En que tú podrías ganarme ¡Bien! ¡Bien! No vas a ahorita eh Te vi con ganas todos Cuatro por cuatro Cuatro entradas Empieza póker Esto es con temática Y la temática es cuarentena Cuarentena Cuatro entradas Cuatro por cuatro Empieza póker S.O. ¡Fluétalo! ¡Ya! ¡Se lo damos en Tien, dos, uno, ven! Esto es cuarentena Y te traen a caldo de pollo ¿No entiendes? Yo voy a matar a este criollo More, es cierto Que tú ya estás más delgado De tanto caldo de pollo Después de que te embarazaron Tú no tienes nada hermano Porque yo soy más rap El ritmo que tú tienes a mí No se me escapa Apenas si yo te pego Y te vuelo la tapa Hablo de cuarenta A eso le llamo Ayotzinapa No es Ayotzinapa Y no son cuarenta y tres Que lo tuyo es un legrado Claro va a comparecer ¿No entiendes? Idiota en el tubo Tú estás bailando Y nos viajamos hasta Puebla Un cuarenta grados Un cuarenta grados Porque soy tu nemesis Rapeando como estos MCs Yo los vi Los vi crecer Así nací Son cuarenta grados Eso es un génesis Es cuarentena No cuarenta mi carnal Si lo tuyo no me entrena No me sirves de rival El sudor te está comiendo Ya no puedes aguantar Es la cuarentena Y tu respiración va a sofocar Me, 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 me Me estoy perdido Haciendo el rap con el que hago Estoy divertido Esta es la cuarentena Te explico el cómo Yo parezco el COVID Hoy le estoy pegando a todos Me, me, me Pareces como George Nichols Una cuarentena en casa De la vergüenza del tipo Puta moreno Te sientas grande tipo No te sientas tanto oro Eso es complejo de tipo No tienes tanto Porque tú estás tarado Yo no mato a Cristo Ni estás resucitado Yo estoy en cuarentena Y a cuarenta grados A eso le llamo el flow Porque también va resguardado ¡Viejo! Hueses a la cuenta de Tres Dos Uno Totalmente Totalmente Se veía venir esa réplica Cuatro por cuatro Libre Cuatro entradas Terminó More Empieza More Aquí se define todo Así que Suéltale eso Ya Ah Y, 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 y... No me debates Y yo soy Barry Bones Volándote debate Debate Debate, combate Como si no fuera escuchado Hermano Tú estás tarado Aparte Yo voy resucitado No hablen de la luna Si el aro está oscuro Es porque no estaba alado Debate, debate Y esto es wordplay suficiente Eso es lo que le molesta a él ¿Sabes qué es lo que te caga, desgraciado? No es la sencillez Es que tú no lo habías pensado No tienes nada para hacerlo tan bien El ritmo que yo tengo va más allá del R.A.P. Eso no es wordplay Yo soy mejor Lo mío no es un wordplay Es un play con el word Es un play con el word Pero me manejo Xbox Suficiente la consola tiene mejor rendición Lo tuyo no me basta si te falta rendimiento Pero si fuese la pasta me la como en un momento Te la como en un momento Yo te digo lo contrario Porque rapear contigo se me hace innecesario Estando en una plaza o en un escenario No se trata de eso Se trata de cualquier barrio Que estoy hasta la verga de que me trates de a menos Lo tuyo no es nivel Lo tuyo es de más o menos No lo entiendes de picos ni pendejo Saturaste tú el audio Y va de más a menos ¡Viejos! 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 Jueces a la cuenta de Tres Dos Uno ¡Réplica! 4x4 Termino Fokker Empieza Fokker Cuatro entradas Libre S.O. Se los damos en 3, 3, 2, 1, 4 Con esto yo me encuentro, mi nivel es tan bueno Rapero no me sirve en el terreno Yo volea el favorito o al cuarto lugar mi perro Para botarme a tres jueces, al parecer les faltan huevos Hey, otra vez hablando esto de los jueces Y rapeando lo que haces con esas estupideces No eres bueno de tu nivel o dudo Alargar tu sufrimiento es más trabajo pa'l verdugo Pa'l verdugo como digo, si este negro yo lo quito Lo tuyo bailecito, despacito, despacito Quiere hacerse viral, como ven al pendejito Hasta yo la bailo mejor, como fue ese bailecito Bailecito, está perdido El póker está bailando, hasta donde hemos caído El ritmo que tengo se me hace entretenido Yo vengo a hacerlo serio, no te me haces divertido Hasta donde hemos caído por la verga Tanto que hasta se permite que los negros ya rapean Sobre todo cuando se trata de traco Yo le estoy mandando al ángulo como Cuauhtémoc Blanco Como Cuauhtémoc Blanco yo te digo que sí Tal vez el primer negro igual fue el primer en sí Y el segundo en sí, y el tercer en sí Él no sabe su historia pero la vuelve a repetir No es como la historia, pura trayectoria Lo tuyo es como Malcom y yo vengo en un DeLorean Este tonto no tiene la trayectoria Malcom me quiso una réplica para salvar tu historia Para salvar tu historia, porque yo soy más bueno Es tan equis en Malcom que aquí yo lo despejo El ritmo que yo tengo, no se muestra parejo Yo soy un vampiro, no puedo verme en el espejo ¡Tiempo! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Jueces! Alguien se tiene aquí, es lo malo a la cuenta de 3, 2, 1 mole y piensan en ese grupo y piensan en ese grupo